La presencia de aguas retenidas en la vía principal del barrio Medrano, sector la 18 de la ciudad de Quito, está generando afectaciones a las personas que viven en el lugar. Viviendo el flagelo que tenemos por la cantidad de agua que tenemos aquí recogida, porque parece que hay negligencia entre algunos vecinos, no sé quién porque no puedo decir es este o es el otro, que no dejan salir el agua, según tengo entendido alguna vez vino alguien para meter un bolsculver, no sé cómo se llama, para sacar el agua para que no estuviéramos este problema y dijeron que no, que por mi casa no, que por mi casa no, que por mi casa no, así que no sabemos al fin cuál es la solución que nos van a dar a este problema que tenemos acá. ¿Hace cuánto ustedes vienen siendo o se ven afectados de esta manera? Hace bastante tiempo, el problema es que el vecino de aquí enseguida siempre ha sido un poquito flexible, pero alguna vez ya se le cayó la casa por el agua que se le pasa por ahí, entonces él dice yo no quiero que se me repita la misma historia, ya, es que hay situaciones encontradas, porque se me cae la casa o porque no quiero que me pase el agua por aquí, ya, entonces... ¿Cómo ven ustedes las afectaciones, quiénes se están afectando aquí, viéndolo bien, Frenson? Los niños, el CAI, los que vivimos aquí en nuestras casas, porque este ya se vuelve un criadero de zika, de paludismo, de todo, ya, y eso es lo que nosotros no queremos. Los niños al CAI llegan tarde, las mamás no pueden traerlos porque no tenemos por dónde pasar, ya, y entonces se nos está volviendo un dolor de cabeza. Leizo Murillo hizo una explicación detallada del problema comentando qué está pasando con las aguas que hoy están afectando a todas las personas que transitan y viven en este sector. No es un problema que es de hoy. En el año 99, esta casa se cayó, o sea, media casa. Pues la comunidad a veces cree que uno llega a estos actos de tapar ese bajadero de agua, quizá porque uno quiere hacer una maldad, y no es así. Esa agua que baja por ahí está sacando las bases de la casa, ya una vez se cayó, y no quiero que por segunda vez vuelva y se caiga. Anteriormente el agua se enviaba por dos puntos, por allá y por acá el señor de ahí tapó, entonces el agua seguía bajando. Todos los días cuando llueve, cuando está eso ahí destapado, nos tocaba levantarnos a lavar el andén, o si no el agua seguía a su libre albedrío hacia adentro, ocasionando problemas. Este problema no solamente tiene que ver con la movilidad de los transeúntes y de las personas que pasan por aquí, sino que ocasiona problemas, como lo que es el mosquito. Y lo que ya sabemos que hoy en día está el zika, chikungunya, y todas esas enfermedades de transmisión que se da por medio de la picadora de Zancú. Entonces necesitamos que acá en este sector nos solucionen este problema. Yo levanto eso ahí el día que yo vea que realmente hay una solución al problema. Siempre y cuando no se vea, yo no puedo ver porque el único afectado sería yo, o sería el dueño de la casa ahí y mi persona. ¿Ya? Seríamos los únicos afectados. Y esa pared, de ahí está acá, está que se cae también, porque el agua está ocasionando todo ese problema. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo tengo por decirle. Que Dios permita que las personas encargadas, el municipio y toda aquella gente encargada de esta problemática, nos ayuden a solucionar esto. ¿Ustedes ya lograron sentar una mesa con el municipio? ¿Ya conoce esta problemática? Pues no hemos tenido la oportunidad. Yo hace tres años estoy viviendo acá porque siempre me quería acá, pero yo me fui y después regresé. Me dijeron una vez que habían estado preguntando para solucionar el problema y que no habían permitido que excavaran para realizar, para hacer una caja que se iba a hacer creo que le iban a ubicar en la valla y nadie permitió que le hicieran. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, necesitamos que a nosotros nos colaboren con esta problemática. Ya estamos cansados. A veces cuando esto llueve, el agua quiere tumbar esto aquí. Allí vemos, o sea, está aquí a la puerta de su casa, no puede salir casi al frente de la casa porque ya está ahí en el lago. Exactamente, usted lo acaba de decir, el lago está aquí, mire nada más que ni la gente ya que puede pasar. ¿Ya me entiende? Entonces es un problema que no solamente es de dos casas como algunos creerán y que creen que soy egoísta por haber llegado al extremo. No, sino que es un problema que es de la comunidad, ya es del sector. Y si no hacemos o buscamos la forma de solucionarlo, entonces todo este año vamos a estar en este problema. CNC Noticias conoció que se hace necesaria la presencia de funcionarios de la empresa de servicios públicos en el lugar.